Así es, los memes se han convertido de alguna forma también en la caricatura, la caricatura en internet, la caricatura política, que lo veíamos en los periódicos o en los medios impresos, ahora está en las redes sociales. Y pasando a otro tema, como cada semana hacemos un análisis de las novedades que hay y toca el turno a él o a esta red social que ya comentábamos que podría amenazar el dominio de Facebook. Y bueno, pues para que nos platique de este asunto está con nosotros Pablo Escobedo, coordinador de información de Inven MX. ¿Cómo estás, Pablito? Buenos días. Muy bien, Óscar. Buenos días. Muy bien. Fidel, ¿qué tal? Buen día. Pues para platicar de él, que sí, como mencionas, es el anti-Facebook, nace a partir de las preocupaciones por la privacidad, más que nada, y está generando mucho ruido. La semana pasada, cada hora se estaba registrando 31 mil personas. ¡Wow! Entonces, todavía no hay un número, digamos, global, pero esta red social está haciendo bastante ruido y sí tienen como sus manifiestos estar en contra de todo lo que hace Facebook, ¿no? En cuestión de privacidad, de ponerte los anuncios y demás. Así que, bueno, si uno de cada siete personas está en Facebook, aquí todavía van más lento, pero sí sacan su bandera de pirata ante Facebook. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Facebook en este? En este no puedes, bueno, pues tu privacidad, no puedes estar estoqueando ahí, viendo gente o sí. Así es, es una cuestión de ideología. Paul Botnitz, este chavo que hace, digamos, los juguetes para adultos, los de Kid Robot, no sé si los ubiques, encabeza el grupo de diseñadores que llevan este proyecto y la idea es, tú tienes tu perfil, pero no te obligan a tener tu nombre, ¿no? No es Pablo Escobedo, sino puedes tener Pablito 316, este tipo de seudónimos y lo que buscan es que tú difundas solo contenidos que sean tuyos. No hay más como, o sea, lo que acabamos de ver de los memes o cuestiones virales, eso no se reproduce porque digamos que es una creación de terceros. Entonces, solo es tu información, puedes mantener lo que sí quieres que vean los demás y lo que no, pero no es una cuestión tan social como lo es hoy en día Facebook. Así que, como estamos platicando antes del corte, si quieres estoquear a alguien, involucrarte, ver qué tanto, pues quizá tengas ciertas barreras, ¿no? Por eso va como una cuestión más de ideología. ¿Cómo ves, Fidel? Es que justo comentábamos fuera de cámaras que, bueno, pues en esta nueva aplicación no vas a poder ver a la exnovia, ¿no? O con la chava con la que quieres andar y pues te metes a ver de qué va, pues si está guapa, si no está guapa, un poco ahí de su pasado y de su futuro. Exactamente. Sí, está complicado y yo creo que aunque los números de seguidores están aumentando, la gente va a seguir manteniendo su Facebook y Elo hasta decidirse, ¿no? No creo que se salgan, hay una estampida que salga de Facebook por lo mismo porque esas características que mencionas son las que mucha gente tiene, por lo cual tienen esa cuenta de Facebook. Creo que va por otro lado, esta red social creo que promete otro tipo de cosas y la gente no va a dejarlo de utilizar, como mucha gente no deja de utilizar Twitter y Facebook para entrar a esta nueva. Ahora, llama mucho la atención porque, bueno, Facebook se ha convertido también en una red que pudiera ser ya para adultos, ya a los chavos no les interesa porque dicen, bueno, ya está mi mamá y mi abuelita, está en Facebook, ¿no? Y en esta de Elo, ¿son jóvenes o cuál es el público? Sí, va enfocada a jóvenes, haz de cuenta que Facebook se puso lentes hipsters, ¿no? Y busca como este tipo de cuestión, idealismos o así decir, por así decirlo, digamos, es un club social. Lo que tú haces cuando vas a un club es de entrada pides somos dos, somos tres o vengo yo solo, es lo mismo en Elo porque para entrar necesitas una invitación, ya sea de alguien que esté adentro o tú solicitarla. Entonces, para empezar desde ahí ya es como más exclusivo y una vez que ya tienes acceso pues es como empezar a generar tu ruido. Tienes dos feeds, un feed que es muy parecido al de Facebook que se llama Amigos, ¿no? Es donde los tendría ahí, vería sus actualizaciones y un feed que se llama Ruido, que digamos es esta parte cuando tú te suscribes a páginas y ves, digamos, otros contenidos, se maneja así. El interior, el diseño es muy llamativo, digamos, muy minimalista, blanco y negro, letras, digamos, de estas de máquina de escribir, como muy vintage. Entonces, ahorita el perfil que están buscando son blogueros, son gente enfocada, gente creativa que generen sus contenidos y que esté preocupada por su privacidad. Bueno, pues invitamos a todos a que se metan a esta nueva red, Elo, interesante. No creo que le gane a Facebook honestamente, pero bueno, pues todo se está cambiando y todo sigue innovando en internet. Muchas gracias, Pablito. Y lo dijimos, ¿no? Y lo dijimos aquí, justamente, gracias, Fidelón. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión de Arroba Excelsior. Lo dejo con toda la información de Excelsior Televisión. Los espero aquí la próxima semana con más internet. Hasta entonces. Y dele like, pues, o a él, o no sé cómo se diga ahí, hay que buscarlo. Hasta luego, buenos días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.